Hola, mi nombre es Carolina Escobar, soy coach en hábitos certificada y mi especialidad es la jugoterapia. Todo esto comienza después de que padecí una colitis ulcerativa y a través de la jugoterapia pude superar la enfermedad. Entonces, hacer jugos de verduras, no tiene mucha ciencia, pero hacer jugos de verduras de manera terapéutica sí que la tiene. En el taller les voy a explicar todo acerca de la jugoterapia, cuándo hacerla, cómo tomarla, qué mezclas hacen. Sin embargo, hoy les voy a hacer un abre bocas de una de las recetas que tengo en mi book. Así que, acompáñenme y vamos a hacerla ya. Cuando nosotros calentamos los alimentos, como las frutas y las verduras, ellas pierden algunos nutrientes. ¿Pero por qué los jugos verdes se llaman jugos verdes? Pues porque lo más importante de los jugos verdes, adivinen qué es. No son las frutas, son las hojas verdes que están llenas de clorofila. Yo hoy voy a usar una máquina que se llama un extractor de jugos. El que no tenga un extractor de jugos puede hacer los jugos aquí. No hay ningún problema. Los que vayan a hacer el jugo aquí, le deben poner medio vaso de agua a la receta que vamos a hacer aquí. ¿Vale? Si ustedes tienen bolsitas para hacer leches, vegetales, pueden hacer el jugo aquí y luego lo vamos a colar. La idea es que nosotros tengamos del 100% de la alimentación que hacemos en un día. El 40% ojalá fuera crudo y el 60% bueno ya que se ha cocinado. Este jugo que vamos a hacer hoy se llama el jugo sana que sana, sana de zanahoria y sana de sanar. Este jugo tiene varias propiedades. Bueno, la primera es que sube el sistema inmune. Vamos a trabajar mucho con subir el sistema inmunológico porque en este momento con el coronavirus lo que más necesitamos es un sistema inmunológico muy fortalecido. Ingredientes. 4 zanahorias. Como estas mías están un poquito pequeñas, entonces vamos a usar 5 zanahorias. Vamos a poner medio pepino. Vamos a usar una naranja o una manzana verde. Lo que ustedes tengan. Yo hoy voy a usar naranja. Vamos a poner pepino y vamos a poner un ingrediente que es el ingrediente maravilla que se llama la cúrcuma. Para quienes no conozcan la cúrcuma es esta raíz. También la podemos tener en polvo. Si la tienen en polvo en casa la pueden tener y debemos usar siempre pimienta, pimienta negra para poder activarla. Vamos a poner también jengibre si tienen en casa. Y por supuesto hojas verdes. Así que vamos manos a la obra. Ahora voy a poner las hojas verdes. Las hojas verdes vamos a ponerlas sin el tallo. Esta que es una lechuga se puede poner con el tallo. Las hojas verdes que tengan tallos muy gruesos, no le pongan los tallos. Este este pulvo es para aumentar el sistema inmunológico, para desinflamar porque la cúrcuma es muy desinflamatoria. También es para aliviar el estreñimiento. La zanahoria sirve para aliviar el estreñimiento. Listo, entonces vamos a poner la naranja. La naranja sí que le van a quitar la cáscara. Le pueden dejar unos poquiticos de cáscara como ven aquí, porque ese poquitico no la pone amarga, pero sí le da un toquecito muy rico. Listo, va para la zanahoria. Y todas las recetas van a ser de 400 ml. Bueno, vamos a poner entonces ahora limón. También vamos a quitarle la cáscara, pero no vamos a quitarle la parte blanca, porque la parte blanca es la que tiene la mayor parte de los nutrientes del limón. La jugo de terapia para que el jugo llegue al torrente sanguíneo, en 15 minutos vamos a quitarle la fibra. ¿Qué pasa cuando nosotros le quitamos la fibra a los jugos de verduras? Lo que hacemos es que hacemos una nutrición celular y le damos un descanso digestivo al intestino. Le pusimos entonces una sola fruta, ya le pusimos las hojas verdes, lo más importante de los jugos verdes son las hojas verdes, acuérdense de esto, porque consumimos muy poquitas hojas verdes. Ahora vamos a poner medio pepino. Y ahora vamos a poner el ingrediente estrella. Si ustedes lo que tienen es la cúrcuma en polvo, no la pongan en el jugo inmediatamente porque va a quedar flotando. Primero lo llevo a un recipiente, si vieron que puse solo media cucharadita. Esa es la cantidad que van a poner. Y si ustedes tienen la raíz en casa, vamos a poner por persona un centímetro. La cúrcuma es muy fuerte en sabor, pero es tan desinflamatoria, es anticancerígena. La cúrcuma solo es disponible en sangre si le ponemos pimienta. Ella solita de por sí no está disponible en sangre. ¿Qué quiere decir esto? La cúrcuma tiene una sustancia que se llama la curcumina y la pimienta negra tiene una sustancia que se llama la piperina. La piperina activa la curcumina al 2000%. Ellas son como la pareja ideal, la pareja perfecta, no se pueden separar. Ahora vamos a poner un ingrediente que nos gusta mucho a todos y que nos ayuda a mejorar la digestión. Entonces vamos a poner dos centímetros de energía. Por último, vamos a poner el apio. El apio es muy diurético, es muy rico en agua, ayuda a eliminar líquidos retenidos. Y entonces vamos a poner dos tallitos. Ustedes pueden usar también las hojas. Miren, entonces digamos que tiene la cúrcuma en polvo y no en raíz como la puse yo. Entonces van a poner un poquito, digamos que esto es cúrcuma, digamos que esto es chlorela, espirulina, maca, lo que ustedes le quieran poner. Entonces siempre van a hacer una pastica, una pastica para que se diluya. Para los que tienen la cúrcuma en polvo simplemente ya esto lo ponen en el jugo. Yo no lo voy a poner porque me quedaría muy fuerte porque ya puse cúrcuma. La verdad es que yo tomo esto hace cinco años y se les digo que después de experimentar la salud que experimente yo con la jugoterapia, yo no me devuelvo nunca. Esto es, es vida, es refrescante, oxigena la sangre, elimina celulitis, reduce los antojos, ayuda a adelgazar, te ayuda a nutrir las células. Entonces no te da mucho hambre. Esto es una cosa muy hermosa, la verdad.